Y otro jinete que va en pos de sus sueños peleando por hacerse un hueco en esto del caballo, en concreto en la Doma Vaquera, es un sevillano de 26 años, de Mairena del Alcor, que lleva a caballo desde que tiene uso de razón y que acaba de conseguir su primer triunfo. Ha sido en la primera Copa de Andalucía de Doma Vaquera celebrada en Carmona, organizada por el club de caballistas de esta maravilla de ciudad sevillana. El jinete, el campeón, se llama Francisco José Mateos Ruiz y la yegua que le ha llevado el triunfo filigrana. Francisco, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, campeón. Buenas tardes, Isma, ¿cómo estamos? Encantada de tenerte, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí le hago la faena. Muy bien, di que sí, que no hay que parar. Bueno, campeón de la primera Copa de Andalucía de Doma Vaquera en la categoría de caballos de cinco años. Lo primero es darte la enhorabuena por este triunfo, Francisco, Fran, y lo segundo, preguntarte cómo lo has recibido. ¿Qué ha significado para ti proclamarte campeón? Muchas gracias, Isma. Y para mí ha significado una satisfacción muy grande, porque es el resultado de un trabajo diario en el que hay que echarle muchas horas. Y también me da mucha alegría por todos los compañeros y los familiares que me han acompañado, que los he visto que están muy contentos y eso a mí me ha dado muchísima alegría. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, has vencido con una yegua que se llama filigrana. ¿Cómo es esta yegua? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Pues esa yegua es una yegua anglo-árabe que tiene cinco años y de la ganadería del Conde Aguilar. Sí. Y la yegua tiene muy buenos movimientos, tiene un paso, un trote anglo-árabe muy bueno. Sí. Y lo que más me gusta de la yegua es el paso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Francisco, has vencido en cinco años, que es la categoría en la que compites con filigrana, pero te estrenaste compitiendo, saliendo a una pista a jugártelo todo con cuatro años, en la categoría de cuatro años. ¿Cómo es ese momento en que te planteas por primera vez ponerte delante de los jueces? ¿Cómo recuerdas esa primera vez que sales a competir? Pues ese momento vino Isma porque estaba enseñándole un día a trabajar a la yegua a su dueño, a Cristian Sarguero. Sí. Y tras verla trabajar me propuso lo de salir en la prueba esta de cuatro años. Y yo la verdad que veía a la yegua preparada para la prueba que tenía que hacer y dije, pues vamos a tirar para adelante, a ver qué pasa. Y sale uno a pista, pisa la tierra, ¿y qué pasa? Y bueno, la primera vez que salió, pues no se dio la cosa malamente. La verdad que se dio la cosa bien, quedamos segundos y estuvimos muy contentos. Sí. ¿Y cómo es ese momento antes de salir a pista? ¿Hay muchos nervios, muchos gusanillos en el estómago? Oh, eso no se puede ni explicar. Eso le entra uno en los barrigas, pero vamos. Ya cuando entra uno de la puerta para adentro ya se concentra uno en la yegua y se le olvidan un poco los nervios. Y los de los bolis, dice uno que sea lo que Dios quiera y aquí vamos a hacer lo que sabemos, ¿no? Y claro, lo que hiciste fueron filigranas, como el nombre de la yegua, está claro. Bueno, o sea que sales a competir por primera vez con 25 años, pero tú montas casi desde que te sostienes de pie. ¿Cuándo te subiste a un caballo por primera vez, Fran? Pues la verdad que no lo recuerdo, porque mi familia está dedicada siempre al mundo del caballo y a mí lo que me ha faltado es nacer la cuadra en caballo. He estado toda la vida alrededor de los caballos y ahí ayudando a mi padre y a mi tía y a mi abuelo. Sí. Y tirando por delante. Tu abuelo que tiene muchísimo que ver, que creo que hasta el picadero que tenéis tiene el nombre de tu abuelo, ¿no, Francisco? Sí, sí, sí. El nombre del picadero es el mismo que era de mi abuelo, Francisco. En paz descanse. En paz descanse, pero que te estará viendo desde arriba orgulloso, diciendo, mírale, mi nieto, cómo se está haciendo un caballista de los buenos y de los valientes. Claro que sí. Bueno, y además has participado en muchas exhibiciones, Fran, pero me imagino que lo que te decía antes, o sea, salir y hacer una exhibición que uno lo tiene controlado, muy poquito tiene que ver con salir a que a uno lo valoren los jueces, ¿no? Eso tiene tela. Ahí, pues sí, pues sí, es completamente distinto. En una exhibición no te fijen una serie de ejercicios. En una exhibición puedes hacer tú los ejercicios que tú quieras. Sí. En el concurso te siguen unos ejercicios y eso hay que hacerlo. Está claro. Y encima jugándote unos jueces. Sí, 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 el todo por el todo. No es tan bonito como cuando uno lo ve en el público, ¿verdad? Que dice, bueno, ha fallado en esto, ha hecho esto, pero cuando lo está haciendo uno ahí con esa presión, te la marinera, te la marinera. ¿Y qué te decía Cristian, el propietario de la yegua? ¡Oh! El Cristian está que se sube por las paredes. Está muy contento con la yegua, muy contento. Se emociona cada vez que se nos da la cosa bien, se emociona y todo. Te levantará casi por los aires. Bueno, y además tú te estrenabas el año pasado nada menos que en el Hierro del Bocado, en la Cartuja, en el ciclo de caballos jóvenes de Doma Vaquera, que no es cualquier cosa, eso impone todavía más, porque eso es una catedral de la Doma Vaquera y del caballo. Eso, la verdad que son unas instalaciones preciosas. Yo nunca había estado allí y fui el año pasado allí por primera vez y me quedé impresionado las instalaciones que tienen allí. Totalmente, totalmente. Aquello es una maravilla. Bueno, y desde tu todavía corta experiencia, Frank, ¿cómo ves que está la disciplina? ¿Cómo crees que está la Doma Vaquera? ¿Crees que es complicado hacerse un hueco? Pues yo creo que sí, que es complicado porque hay unos jinetes muy preparados, muy preparados y unos caballos muy buenísimos. Sí. Entonces, como no tengas un buen caballo y te formes muy bien, pues te quedas en la cola del todo. Está claro. ¿Tienes ahora mismo algún otro caballo para competir, Frank? Hay ahí un par de caballos que están terminándose de domar. Sí. Uno con siete años y otro con seis. Sí. Y bueno, eso ya, si lo saco, lo sacaré ya en domado. Sí. A ver, ojalá que lleguen a eso. Pues claro, como ya tienes experiencia, ya sabes lo que se pasa ahí en la pista, pues ya irás un poquito más seguro. ¿A dónde quieres llegar en esto de la Doma Vaquera, Frank? Bueno, yo ahora mismo, pues seguí trabajando y seguí domando caballos y a ver dónde llegamos, a la que lleguemos algún día a lo más harto. Claro, claro. Oye, si yo te pregunto, este es el aprieto, nadie me lo sabe responder, así que tampoco te pongas muy nervioso. Si yo te pregunto qué es eso del pellizco de la Doma Vaquera, ¿me lo puedes explicar? Eso yo creo que hace la vaquera como uno lo hace. Y tú la sientes de una manera, pues, apretarás un poquito más. Sí. En el tema este de arrea, las paradas y los ejercicios. Sí. Hay ejinéticos que son un poquito más clásicos, lo hacen un poquito más suave. Sí. Eso yo creo que cada uno es como lo siente y a lo mejor lo que le hayan inculcado de chiquitito. Está claro. Cada uno con su sello personal. Bueno, pues dicen que el futuro pertenece a quien cree en la belleza de sus sueños, a quien creen ellos y se atreve a perseguirlos. Para esa gente no hay barreras, como tampoco las hay para Francisco José Mateo Ruiz, que ya ha empezado a hacer realidad los suyos, proclamándose campeón de la primera Copa de Andalucía de Doma Vaquera, celebrada en Carmona, en la categoría de cinco años, con esa yegua, con filigrana. Fran, felicidades de nuevo por este triunfo. Y que sepas que te deseamos que este sea el primero de muchos más que seguro que van a llegar. Te mando un besazo muy grande y muchas gracias por estar en Rienda Suelta. Muchas gracias, Inma. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta, en Radio Intereconomía.